Muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy les traigo un nuevo video de vestimentas, pues recibí muchos pedidos para que experimentara que pasaba si vestíamos a CJ como Sweet, su hermano, pero a CJ no debíamos vestirlo en cualquier momento del juego, sino que había que ponerle la ropa justo antes de hacer la misión tegrín sabré, pues en dicha misión Sweet se iría a la cárcel luego de estar gravemente herido en un tiroteo callejero contra los vallas, la banda rival de los protagonistas, entonces, si vestimos a CJ de dicha manera lograremos ver una cinemática con diálogos ocultos, o algo así por darle un nombre, pero bueno, ya saben que si tienen más sugerencias para esta serie pueden hacérmelas saber por Instagram, síganme y ahí me envían un mensaje con todas sus ideas, yo estaré pendiente para ver qué onda. Sin nada más que introducir, vayamos con el misterio. Como les mencioné anteriormente, deben estar justo antes de hacer la misión Grinsabré, y su partida debe ser propia, ya que deberán tener activado el bug universal, dicho bug se utiliza para poder entrar a todos los locales del juego sin tener que haberlo completado, y tengo vídeos explicando cómo hacerlo por si no lo saben, ya que será el primer requisito para comenzar a comprar las ropas y transformar a CJ en Sweet. Pero vale, si cumplen con lo requerido, deberán venir a la primera tienda de ropa, esta se llama Victim, y acá encontraremos una polera muy similar a la que utiliza Sweet, ya que la que este personaje viste no se encuentra a la venta en el juego, sin embargo la más parecida que podemos encontrar es una camiseta llamadra Green Tag, la cual tiene ese color verde oscuro que usa Sweet, ya que a diferencia de otros miembros de Grove Street el viste una con un color un tanto diferente, pero aún así representa los colores de la banda. Bueno, una vez tengan la parte de arriba, vendrán a la tienda Zip, y acá encontraremos la siguiente prenda para transformar a CJ en Sweet, la cual son los pantalones. Estos se llaman khakis azules, y son muy, pero muy parecidos a los que utiliza Sweet, pues él siempre viste unos pantalones color azul marino, y este pantalón es más que similar para asemejarlo a él, así que bueno, se lo compran y ya iremos por las demás ropas, recuerden que deben vestirlo con exactamente estas mismas prendas, de lo contrario no tendrá tanto parecido a Sweet. Ahora, iremos por las zapatillas, las cuales son unas high tops negras. Estas zapatillas yo ya las tengo puestas, debido a que las uso en mi CJ para grabar los vídeos, pero aún así, si ustedes no saben dónde comprarlas lo pueden hacer acá, en esta tienda Prolapse, ya que aquí estarán las zapatillas más similares para vestirnos como Sweet, así que vengan y se las ponen por si no las tienen, pero bueno, nuestro CJ la verdad ya va tomando algo de forma, pero aún quedan algunos pasos, así que continuemos. Vendrán a la barbería que se encuentra cerca del barrio, y acá escogeremos el corte de César y Perilla, ya que si ustedes son observadores, habrán notado que Sweet no utiliza bigote, ni utiliza barba, utiliza este estilo de corte que consta en dejarse solo la barba cercana a la boca, eliminando el resto de brillo facial. Para encontrar la última prenda, deberemos volver a la tienda Prolapse, pues acá encontraremos un gorro verde, pues dicho gorro es el más parecido al que usa Sweet, y aunque no sea exactamente igual, aún así tiene una similitud y representa a los colores de los Grove Street, así que será necesario para completar nuestra transformación, y con esto tendremos todas las prendas, pero ojo, aún quedan algunos pasos por completar, así que ya comprado el gorro iremos con los últimos dos pasos. Como muchos sabrán, el hermano de CJ no es muy delgado que digamos, tampoco es alguien obeso, pero para conseguir un metabolismo similar a él debemos conseguir un 20% de gordura, y esto se puede hacer comiendo en cualquier lugar de comida rápida, como el Club Kimbel o el Burger Shot, así que vengan a una de estas tiendas y consigan dicho porcentaje, ya que lo complementaremos con algo de ejercicio. Y este ejercicio será el levantamiento de pesas, ya que al conseguir masa muscular le daremos un mayor volumen a CJ, y no nos veremos tan grandes por ser solo obesos, así que necesitaremos un 30% de masa muscular, si hacen menos de ese porcentaje CJ no se verá tan grande, pero si consiguen el 30% o un poco más será más que suficiente, sin embargo si lo llevan al 100% de musculatura CJ quedará demasiado grande y tonificado, pero Sweet no es así, así que no lo hagan o no serán parecidos. Y vale, una vez tengan todos los pasos cumplidos, simplemente deben dirigirse a la misión, pues en dicha misión seremos traicionado por Big Smokey Raider, pero, ¿qué va a ocurrir si estamos vestidos como Sweet? Es muy probable que nosotros seamos los emboscados, o que quizá nos ataquen pensado que somos Sweet, comenten que creen que va a pasar y luego vuelvan a su comentario para ver si estaban en lo correcto. Continuemos. La misión cargará normalmente, al principio yo creí que el misterio no había resultado, pero no se preocupen, pues si hicieron todo bien deberá ocurrir algo extraño a medida que avancemos la misión, pues en estas primeras cinemáticas se ve todo bastante normal, pero no lo crean, pues solo deben continuar la misión y hacer caso a los objetivos que el juego nos pone, pues más adelante se presentará un cambio muy repentino en la configuración del juego, y todo debido a que vestimos a CJ como Sweet en esta misión, pero vale, en este momento es en el cual CJ descubre que Big Smokey Raider estuvieron relacionados con el asesinato de su madre, y se entera de que Sweet realmente iba a una trampa para ser asesinado. Como sabrán, en la misión original nosotros debemos ir a salvar a Sweet antes de que sea demasiado tarde y termine asesinado por los balas, pero acá es cuando el misterio se manifiesta, pues si están vestidos como él, no podrán rescatarlo como CJ, sino que el juego va a reconocerlos como si fuéramos Sweet, así que en vez de estar en el auto, nos va a teletransportar al lugar de dicho enfrentamiento. Como les dije anteriormente, el juego nos tratará como si fuéramos Sweet, y nos pondrá en el campo de batalla contra los bayas. Pueden ver que es bastante complicado el enfrentamiento, y según la historia CJ debería estar por llegar pronto a salvar a Sweet. El juego se irá poniendo cada vez más complicado, irán llegando muchísimos bayas a tal punto en que ya no se puede combatir, sin embargo CJ nunca va a llegar a salvar a Sweet. Y de acá en adelante, el juego se glitchará a niveles catastróficos. Pero que está ocurriendo, el GTA se vuelve completamente loco, ya ni siquiera puedo poner el menú de pausa, Sweet está en una especie de mar o algo así, ni idea de que está ocurriendo con el juego, es imposible que esto ocurra solo por vestir a Sweet de esta manera, los archivos no tienen la capacidad de seguir cargando el modo historia, se está quebrando por completo, lo siento amigos, pero tendré que reiniciar mi ordenador o de lo contrario perderé toda la grabación. Y bueno amigos, hasta acá el vídeo, como siempre espero que se hayan divertido muchísimo, comenten que creen que pasó con Sweet, o con CJ, ya que este no acudió a salvar a su hermano. Comparte este vídeo con tus amigos, ya que así me ayudarás a crecer con mi canal, y más gente podrá llegar a ver este extraño caso que me ocurrió. Suscríbete si aún no lo has hecho, y pulsa en la campanita para que Youtube te notifique de toda mi actividad. Sígueme en mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, en especial Instagram ya que ahí respondo a todos mis suscriptores, así que si tienen ganas de hablar, o sugerencias para futuros vídeos no duden en hablarme, trataré de estar activo para ver sus mensajes. Sin nada más que decir yo me voy despidiendo, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!